¿Qué tal? También muy buenos días para todos ustedes. Feliz viernes, feliz fin de semana para los que están ya conectados aquí desde emprano en su primer punto informativo del país. También buen día para ti, Daniela. Y por supuesto, nuestro viernes deportivo con los deportes de primera. Vamos a hablar justamente, cerrar la semana con buenas noticias y en este caso con la Vinotinto femenina que inició su andar en lo que ha sido justamente el torneo amistoso que está disputando en Bilbao, en el cual logró un empate ante la selección de Argentina. Nuestras guerreras Vinotinto que luego de un año bajo ahora la tutela de Pamela Conti logran nuevamente encarar un partido de talla internacional y vaya de qué manera lo hicieron. Vamos a hablar justamente de las acciones del juego de este partido disputado en lo que es el inicio del triangular llamado Basket Country International Women's Cup 2021 que se está llevando en la localidad de Bilbao. Como lo dijimos, allí el encuentro disputado en el Fortín de Lezama, el cual pertenece al Athletic Club de Bilbao, inició un tanto trabado en lo que fue justamente el comienzo del partido. De hecho, el Frente Vinotinto estuvo allí comandado por nuestra Deina Castellanos, quien hace vida allí en el Atlético de Madrid Español. Oriana Altuve y la atacante que hace vida también en el fútbol norteamericano. Destacamos Mariana Speigmeyer, quienes estuvieron allí entre las más destacadas del once titular por parte de Conti y quienes también en varias ocasiones lograron disparar al arco. Sin embargo, no se logró el gol en la primera mitad. Ya en el complemento, el combinado albiceleste comenzó a amenazar aún más. En este caso, allí estuvo destacada bajo los tres palos Nailuisa Cáceres, la portera Vinotinto, que detuvo de todo lo que pudo allí justamente. Además, trasladó también su rodaje a España, recordemos, con el Tenerife. Sin embargo, casi al final del complemento, al minuto 76, sería expulsada por doble amonestación la volante Yerliana y la Pantera Moreno. Y quedando de esta manera con 10 jugadoras, haciendo sufrir un poco más al combinado Vinotinto femenino. Sin embargo, lograron sacar este cero importante en este inicio de esta Copa Amistosa. También hay que destacar el debut allí de Sonia O'Neill, quien cumplió allí también de manera a la defensiva en este arranque, logrando ver posicionada a esta zaguera central. Pero sin duda alguna polivalente en el campo. Ya la próxima cita de Venezuela en este triangular será el domingo, cuando estén enfrentándose en la sede de la Real Sociedad al País Vasco y luego a Argentina nuevamente ya en un tiempo por cada selección. Esperamos, por supuesto, lo mejor para nuestras guerreras Vinotinto. Y seguimos hablando de fútbol y de Venezuela, porque hay que hablar también del Metropolitano Fútbol Club, que ya ha sellado su clasificación, ya concretó su clasificación hacia la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2021. Esto luego debe vencer por la mínima a la Academia Puerto Cabello en la vuelta de esta primera ronda del torneo. Un juego, recordemos que en el juego de ida también lo había ganado el Club de la Capital por 2 a 0. Sería Marco Bustillo el autor del único tanto al minuto 28 de este partido, luego de recibir allí un centro raso por parte de Luis Martel en este cotejo disputado en el Estadio Misael Delgado de Valencia. Ya los Violetas justamente habían ganado por 2 a 0. Se quedan entonces con el segundo cupo de la siguiente fase de este torneo, luego de que se hubiese clasificado también en el Aragua Fútbol Club, luego de vencer a Mineros. También indicamos en dato extra, hablando de competiciones suramericanas internacionales, y es que este viernes, ya aproximadamente a horas del mediodía, se va a realizar el sorteo de fase de grupos tanto de la Copa Conmebol Libertadores como de la Copa Sudamericana. Esto va a ser en Luke, en Paraguay, sede de la Conmebol, de la Confederación Suramericana de Fútbol, por Venezuela en la Libertadora. Recordemos que nos va a estar representando el Deportivo Táchira y el Deportivo La Guaira. Ahora avanzamos rápidamente en otras informaciones. Tenemos que hablar del béisbol de las grandes ligas, en donde también siguen destacando nuestro poder venezolano, el Arepa Power, sin duda alguna, porque el día de ayer sonaron sendos estacasos, nuestros grandes ligas. Y comenzamos hablando de Luis Arraez, quien no deja para nadie, sin duda alguna, está haciendo honor a su seudónimo La Regadera, regando jonrones por todos lados. Y ayer también se iría para la calle, justamente siendo ahora un dolor de cabeza para sus rivales. Sacó su primer honrón de la contienda, impulsó tres carreras en la victoria de su equipo, los Mellizos 10, rayitas por dos ante los marineros. Bambinazo que conectó justamente en esta ocasión, en la séptima entrada, ante los envíos de Jay Newsom. Con 24 años, Arraez ya tiene un averaje de 381, con cinco empujadas y su primer vuelo acerca de esta temporada. Y también se fueron para la calle el día de ayer, en este caso Eduardo Escobar con Cascabeles de Arizona y José Altuve con los Astros de Houston. Vamos también a avanzar en otras informaciones, ya para ir completando nuestro repaso deportivo. Y es que, vaya susto, se llevaría también otro venezolano que hace vida en las ligas asiáticas, en Corea específicamente. Hablamos del jugador de los gigantes de lote, Dickson Machado, quien fue protagonista de un desafortunado bolazo que recibió a prácticamente 145 kilómetros por hora. Así el venezolano de 29 años fue impactado por el lanzamiento allí, justamente de su contrario, el pitcher allí, y tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital. Afortunadamente, solo fue un susto. Los exámenes ya médicos arrojaron que no sufrió fracturas ni daños de gravedad por este fuerte golpe. Gracias a Dios se encuentra bien nuestro Dickson Machado y, por supuesto, a seguir allí destacando en el béisbol surcoreano. Y para completar nuestro repaso deportivo del día de hoy, vamos a cerrar hablando de lo que va a ser el Clásico. El día de mañana, 10 de abril, el Clásico del fútbol español entre el Real Madrid y el Barcelona. Justamente, la liga anunció con un creativo video en el cual engloba a todo el mundo detenido por, sin duda alguna, este Clásico del fútbol, que nos va a paralizar a todos el día de mañana entre Real Madrid-Barcelona. Barcelona aquí están buscando quitarse esa espina de haber perdido el primer Clásico de esta temporada ante el cuadro merengue. ¿Quién ganará? Bueno, nosotros esperamos también allí sus comentarios a través de las redes sociales apoyando a su favorito, el Barcelona, los culés o los blancos en el Real Madrid. Que gane el mejor, por supuesto. Y bueno, ya el lunes estaremos también detallando todo lo que fueron las incidencias de este fin de semana a nivel deportivo. Nos vemos el próximo lunes con más repaso aquí en los deportes de primera. Vamos a dejarlos también con este clip que está bastante bueno por parte de la Liga Española de Fútbol. Y ya lo saben, a seguir levantando títulos en este campeonato llamado vida y también a cuidarse sobre todo por estos días. Hasta luego y feliz fin de semana.